en la cocina con familia pues es momento de comenzar a cocinar la salud en casa imagínese el día de hoy le tengo tres opciones maravillosas que le van a encantar vamos a hacer un pastel de calabacita si un pastel salado de calabacita con pollo elote que le va a encantar a toda la familia y vamos a comer la salud pero también usted me está pidiendo un postre que sea saludable pues vamos a hacer una natilla de plátano así es de plátano con avena y leche de almendras pero usted me dice Jerónimo donde consigo la leche de almendras pues el día de hoy también aquí vamos a hacer la leche de almendras yo le voy a decir todo en un abrir y cerrar de ojos ya lo saben tan solo 30 minutos tres opciones maravillosas para que usted cocine la salud en casa recuerde la salud no se compra en la farmacia se cocina en casa todos los días bueno pues manos a la obra que le parece comenzamos a hacer nuestro pastel de calabaza pues ya lo sabe a nosotros nos encanta fabricar los sabores no me permito enfermar mi cuerpo con sabores adicionados ni ando abriendo sobrecitos ni le ando poniendo nada raro al contrario los sabores 100% naturales hechos y fabricados en casa y lógicamente cocinados en un sartén pues mire la calabacita tierna oiga pero antes de ir con la calabacita porque no vamos a ver los ingredientes adelante muchachos los escuchamos pastel de calabacita los ingredientes son los siguientes un kilo de calabacita tierna 600 gramos de pechuga de pollo cuatro lotes tiernos seis tomates rojos una cebolla diez dientes de ajo dos tazas de granos de elote una barra de mantequilla pura de vaca una cucharada y media de comino molido media taza de harina de trigo un cuarto de taza de aceite de oliva sal al gusto rebanadas de tomate y por último hojas del vacar para decorar oiga familia pues ya le decía la calabacita la compré tierna así de rica y deliciosa pues la partimos en cuadritos vamos a ponerle tantito aceite de oliva al sartén ese aceite de oliva que tanto nos gusta y tanto nos encanta pues ya está aquí en el sartén vamos a agregárselo aquí está listo vamos a poner la calabacita a que nos quede vamos a dejar tantito para decorar nuestro pastel adelante muchachos aquí están los trastes y lo que voy a poner ahora cheque usted el dato voy a poner cebolla bastante cebolla que como nos gusta la cebolla usted ya sabe que la cebolla pues a final de cuentas tiene alicina cura nuestro cuerpo nos da un fondo maravilloso nos da un sabor que a todo mundo nos encanta y bueno lógicamente nos complementa maravillosamente en nuestros guisos entonces bastante cebolla con calabacita luego qué más voy a poner pues voy a ponerle el ajo aquí está suficientes dientes de ajo bien picaditos y luego le vamos a poner el elote los granos de elote que normalmente ya desgranamos y cocinamos pues le voy a poner los granos de elote también para que se vayan cocinando esto va a ser un pastel sí pero me tengo que adelantar a los procesos porque le decía la calabacita no la voy a poner cruda la voy a poner ya sazonada y deliciosamente rica qué mal le voy a agregar pues le voy a agregar tantita salecita ahí está la sal que el complemento ideal para la calabacita le ponemos la sal vamos a darle una meñadita y voy a hacer lo siguiente voy a taparla para que se vaya cocinando que vaya quedando jugosita me la va a recocer un poquito para que quede bastante mente jugosa que nos quede deliciosa entonces ahí está la calabacita la cebolla el ajo ya con el elote el sartén quedó lleno vamos a taparlo y vamos a dejar que se vaya cocinando mire qué más vamos a hacer pues quiero hacer un puré de tomate porque con este puré de tomate voy a moler el elote como que le vamos a poner elote claro porque voy a hacer un pastel entonces yo quiero que mi pastel de calabaza pues tenga bastante sabor a elote entonces el tomate voy a hacer un puré que suelte el líquido usted sabe que calentando el tomate pues bajo a soltar todo el juguito pues con ese juguito del tomate lo que voy a hacer es moler precisamente el elote compré cuatro elotes usted ya vio ahí en los ingredientes que requiero del elote pues compré la mazorca del elote mire lo desgrané y tengo el granito tierno del elote para que porque el tomate ahorita me va a ayudar a moler los granos de elote para poder hacer mi pastel ya tengo mi pechuga de pollo cocinada la puse a hervir con bastante cebolla bastante ajo y le puse pues mucho cariño ya la desmenuzé y está lista tengo mi comino y tengo tantita mantequilla pura de vaca para poder complementar mi pastel de calabaza a mi molde donde voy a hacer el pastel de calabaza cheque el dato pues le puse tantito aceite de oliva le puse harina y ya también tengo listo mi molde para ahorita hacer mi pastel de calabaza hasta ahí los pasos sencillo fácil práctico como a todo mundo nos gusta porque fíjese lamentablemente usted me dice jerónimo no tengo tiempo para cocinar la salud lamentablemente si usted no tiene tiempo para cocinar la salud se tendrá que dar el tiempo para curarse en enfermedad y eso sí que es lamentable entonces manos a la obra vamos a hacerlo con mucha fe con mucho amor y lo más importante con la conciencia que amerita el poder comer la salud oiga familia usted me pregunta ahorita vamos a hacer una natilla de plátano jerónimo cómo se hace la leche de almendras pues le parece si comenzamos a prepararla pero antes vamos a ver los ingredientes adelante muchachos leche de almendra los ingredientes son los siguientes una taza de almendras tres tazas de agua natural oiga familia pues ya vio por ahí los ingredientes realmente lo único que tenemos que poner en la almendra pero el truco de la almendra es ponerla a remojar de preferencia 12 horas antes cinco horas antes a mí me gusta ponerla antes de irme a dormir y ya la tengo lista en la mañana bien humectada toda la almendra la vamos a poner a remojar la agüita donde la remojo la va a tirar no le va a poner esa agua únicamente va a poner las almendras como lo voy a hacer yo el agua donde usted remojo sus almendras no la va a incluir únicamente las puras almendras son las que vamos a incluir para qué pues para hacer nuestra leche de almendras que es una leche usted ya sabe de las propiedades alimenticias primeramente no tiene colesterol no tiene tampoco lactosa no tiene todo lo que ya sabe que nos hace daño de la leche pero si tiene todos los nutrimentos que tiene la leche entonces pues nos va a ayudar a tener una buena digestión nos va a dar la posibilidad de comer la salud y algo muy importante nos va a dar el aporte de hierro calcio fósforo proteína todo lo que requerimos a la hora de tomar la leche pero en esta ocasión en forma de una leche de almendras entonces voy a agregar el agua y lo que voy a hacer ahora es ponerla a moler muy bien tiene que tener una buena licuadora para poder comenzar a moler y que se haga la leche de almendras mire cómo comienza a tomar el color que usted conoce de esta maravillosa leche de almendras la vamos a dejar que siga moliendo pero que le parece si yo me quedo moliéndola no vaya a quemar su licuadora así déjala descansar le da un poquito le vuelve a poner y así va haciendo su leche de almendras mientras tanto vamos a un breve corte y ahorita regresamos aquí a la cocina de un servidor a seguirnos divirtiendo adelante vamos a ver